Arriba! Arriba! Me gusta la pelea! Chocolatería y chulería en manos perdidas, su chocolatería de toda la vida, dirigida por Javier Pernilla. Siempre a su disposición ofreciéndoles el mejor chocolate con churros de la feria. Elaborados con productos. Consulten nuestros productos con Nutella y Kinder Bueno. Toda una revolución. Chocolatería y chulería en manos perdidas, su chocolatería de toda la vida. Dirigida y representada por Javier Pernilla. Le ofrecemos lo que usted desea, limpieza, servicio y profesionalidad. Eso sí, con la calidad que nos caracteriza. Bien distribuible con leche sin lactosa. Y por supuesto, bebidas frías. De las mejores marcas del mercado. Patitos de fresa, chocolate y vainilla. Así como una amplia variedad en refrescos y agua mineral. Consolten nuestros productos con Nutella y Kinder Bueno. Toda una revolución. transversa. Idénticamente golosos. Churro gigante. Choco churro y puñuelos. Calidad, variedad y sabores. Combinen nuestros exquisitos puñuelos a su gusto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y comenzamos con otra jugadita más, para todos los públicos, para toda la familia, el Mico del Mayo con todos ustedes. El Mico del Mayo con todos los públicos, para 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 todos los públicos.